Murmura, vete la gente, la gente murmura ahora Y hay un mocito valiente que te visita de sola Los hierros de tus balcobones son los que pueden hablar Y tienen tantas razones para poderse callar Ay, lola, lola marinara, intubata de cola, es mi ventolera Ay, lola, lola marinara, cuando bailas sola Olé tu solera, y solera española Ay, lola, 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 lola marinara Murmura, vete la gente, y no sabe que murmura Porque el mocito valiente va contigo a ver a locura Ay, lola marinara, yo quiero a la lola La niña de Puerto Real, la que cuanto baila sola La gloria va de rama Ay, lola, lola marinara, tu pata de cola, es mi ventolera Ay, lola, lola marinara, cuando bailas sola Olé tu solera, y solera española Ay, lola, 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 lola marinara Ay, ay, lola marinara Ay, lola, 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 lola,